La reacción de Tiago PZK tras la separación de Raúl Alejandro y Rosalía Luego de que Raúl Alejandro hiciera pública su ruptura con Rosalía Varios comentarios a través de redes sociales cayeron sobre Tiago PZK Ya que el artista en la canción Yo sé que tú hace mención a la pareja En primera instancia estos mismos comentarios ocurrieron cuando Roger King y María Becerra se separaron Y ahora tras el anuncio de Raúl Alejandro y Rosalía Algunos llamaron Mufa al artista Por supuesto un comentario sin sentido Y fue esto que nos llevó a compartir una imagen en las historias de Instagram donde escribió No nombro más parejas en mis temas Es un hecho que generar críticas hacia Tiago PZK no tienen sentido De hecho en el momento que salió la canción esta barra fue una de las más cantadas por el público Algo que parece que la gente ha olvidado ¡Gracias! 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 Gracias.